Buenos días, presidente. Gabriela Jiménez, El Sol de México. Si nos pudiera aclarar un poco cómo sería esto de la rifa de que dividirían el premio, ¿qué pasaría entonces con el avión? ¿Ya no lo entregarían? ¿Quedaría resguardado? ¿Qué es lo que pasaría ahí? Bueno, lo del avión se va a hacer un avalúo, ya se tiene, se ajusta el avalúo, se define cuánto cuesta, se hace la rifa de acuerdo al valor del avión y en vez de un premio hay 100 premios de 20 o de 25 millones. El cálculo del avión es de dos mil a dos mil 500 millones de pesos, de acuerdo a los avalúo, tanto el de la ONU como el de Hacienda. Entonces, el que saque el premio se les entrega. El avión queda en custodia de la Fuerza Aérea, porque se paga a los que ganan. Se renta, ya hay un contrato de renta de un año, trae el avión, para pagar mantenimiento, combustible, depreciación, estacionamiento, todo, que se calcula en 200 millones al año. Este tiempo permite que el avión se venda a un precio razonable, si no se tiene este mecanismo, entonces se vendería a un precio no adecuado. Es más, no lo podríamos vender, porque nosotros no podemos vender nada abajo de avalúo. Entonces, este año lo que da es la posibilidad de que se venda bien, esa es una forma que se está contemplando. La rifa va a permitir recursos porque se está contemplando vender seis millones de boletos, de 500 pesos, son tres mil millones, y ya hablamos de que el avión cuesta de dos mil a dos mil quinientos, lo que establece el avalúo, es decir, va a quedar una utilidad. Realmente lo que se va a entregar a los hospitales son dos mil quinientos, lo que sea el valor del avión y el restante es para mantenimiento y para tener una reserva, entonces no habría problema. Como mañana se los explicaría ya formalmente, sí vamos a la rifa, porque hasta mañana lo definimos, es decir, hoy lo definimos y mañana yo les informo aquí.